En el cielo, la bendiga, una estrella más brilló, río negro a las provincias, su confianza incorporó, patagónica su tierra, un dolor no es bendición, sus riquezas para todos, construyendo la nación. Por eso vamos alegres, confiados a la conquista, un gran porvenir, todos unidos, valores, hermanos, sus vidos, lloros, plenas, vivir y morir. El valle, el río, la estrepa, los ángeles, árabe y pluma, bien juntos los dos, ante alcanzarnos el triunfo radiante, bajo el auspicio del himno de Dios.